Se hace extensiva para todos ustedes a escuchar nuestra música, nuestro folclor y también, cómo no, ser posible de escucharlo a través de este conjunto de adultos mayores que han llevado nuestra música y nuestro folclor por todos y cada uno de los escenarios al cual han sido invitados. Gracias por venir. Algo de la reseña folclórica de nuestro querido grupo, muchas gracias. Quiero agradecer a Quintilesa de Donde el Pala, quien me trae bebida sana y natural y esto no es para mí, es para el malestar. Salud, Chigar. Salud por ustedes también. Gracias, Rodrigo Paradecino, por este gran momento y este gran sabor de compartir una chicha exquisita y rica como es la chicha de Paradecino. ¿Quién no ha estado ahí? ¿Quién no ha estado ahí? He visto cómo entras, pero no cómo sales. Dicen algo a unos amigos. Bueno, estamos hablando entonces de este hermoso conjunto que se llama de Iñoranzas, fundado el 22 de diciembre del 2016. Recomilados y cantando tradiciones de nuestra música chilena. Se han presentado en diferentes ciudades y localidades del país, obteniendo diplomas y estatuillas con el reconocimiento del público. Un fuerte aplauso para todo lo que hace esta gente y estas gestiones que están haciendo por nuestra música. El aplauso para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!